Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Un vídeo más o menos, digamos, opinando sobre la temporada 2. Como ya sabéis, se ha salido justo hoy, hace unas cuantas horas. Hemos estado jugando en directo, hemos estado mirando el pase de batalla, hemos estado mirando el tema del mapa, qué cambios han habido. Como ya sabéis, también ha habido cambios en algunas armas, como por ejemplo en la empuñadura Bruiser de los fusiles de salto de Cold War. Ya está arreglado, ya funciona como tiene que funcionar. Entonces ahora la FFAR va un poquito más o menos... No va tan bien como antes, es menos controlable, pero sigue yendo bastante bien. Y bueno, también como sabéis, ha salido también la Galil. Bueno, la Galil o no sé cómo se llamará en el juego, que no me acuerdo. Y la LC10, que es como... como lo que he dicho yo, es como una Bullfrog un poco mejorada, pero tampoco es una locura. O sea, realmente, para que os hagáis una idea, para mí, esta temporada, sinceramente, o sea, desde mi punto de vista, te lo voy a decir totalmente sincero, para mí es una catástrofe, es pésima. O sea, si realmente esto es un cambio de temporada, esto es una temporada nueva, me parece una mierda, sinceramente. Han quitado el tema del metro, han cerrado el tema de las estaciones, también en el estadio han cerrado todo ese tipo de cosas. Han metido un barco, que vale, han metido un barco en una esquina del mapa, que ya está, han metido un barco en una esquina del mapa. O sea, no nos motivemos, no más. ¿Y qué más han metido por ahí? Bueno, sí, han metido en el pase de batalla, como ya sabéis, también, pues carecen mucho. El tema del contenido es bastante pobre. O sea, creo que han habido como tres o cuatro skins que realmente me han gustado. Sobre todo el del camo reactivo está guapo, la verdad, sinceramente. El del camo reactivo deben de meter más camos de ese estilo en todas las armas. O que valgan para más armas, no solo para un modelo en concreto de un arma, porque sería un poco como... ¿Le voy a poder disfrutar en un arma que encima es mala? Pues la verdad es que no. Y en cuanto a lo que yo creo que puede hacer un poco de cambio en esta temporada, sin ninguna duda creo que va a ser lo del mapa nuevo. Que como ya sabéis, se supone y tiene previsto que el 11 de marzo, que es cuando cumple el año del aniversario Warzone, pues el mapa explote y salga un mapa nuevo. No sé cómo va a salir, no sé cómo va a ser, no tengo ni idea. Pero no sé, me gustaría saber vuestras opiniones, los que habéis estado probando, tanto las armas como los... bueno, las armas nuevas, como el pase de batalla que habéis estado viendo, los cambios que os parecen a vosotros, porque yo realmente, desde mi punto de vista, me ha parecido... Ya os digo, o sea, le doy entre... le doy un 2 y me estoy pasando, yo creo. O sea, le estoy dando un 2 de note y me estoy pasando, sinceramente. Porque es que realmente no hay nada, o sea, no hay nada nuevo, excepto el barco, como he dicho. Uy, se me acaba de ir el foco. El único cambio que ha habido es ese para, entre comillas, bien. Porque realmente los cambios que yo he visto son más para mal que para bien. Supongo que será en plan como una predisposición de cara a lo que os he dicho, lo del cambio de mapa, el 11 de marzo, que son casi 3 semanillas lo que quedan. Y obviamente, pues, a ver, yo no estoy contento. O sea, yo soy una persona que le echa muchas horas al videojuego, que se intenta divertir lo máximo posible, y cuando ve que no se esfuerzan cuando ganan tanto dinero este tipo de empresas, pues me da rabia, obviamente. Yo creo que, como cualquiera de vosotros, cuando le dedicáis tanto tiempo a un juego, que encima, en mi caso, pues es un juego que me ha dado la vida, porque es así, la verdad. O sea, a día de hoy estoy gracias, en este punto, en mi vida, gracias al Warzone. Y me da rabia verlo así. O sea, sinceramente, me da rabia ver que, tras un año, pues el mapa sigue igual, el contenido en pase de batalla es pobre, los operadores no me gustan nada. O sea, no hay... No es un estilo COD Mobile, que yo creo que es donde más se están currando el tema de las skins, etcétera, ¿sabes? El tema del contenido. Y no se me da rabia, ¿sabes? Porque podría ser mucho mejor juego de lo que es actualmente. Y es como que se conforman con lo que tienen, no sé si me explico. Obviamente vais a tener un gameplay de fondo, que ahora os lo dejaré cuando termine de explicar un poco todo. Que he sido jugando esta mañana con Wilhelm, Galgo y Cheto. Y eso, no sé, es un poco mis impresiones, mis sensaciones. No sé vosotros qué opinaréis. Me gustaría que me comentéis vosotros en la caja de comentarios qué os parece. Darme vuestras opiniones, las voy a estar leyendo. Sean buenas, sean malas. Pero no sé, o sea... Lo único que puede cambiar Warzone para bien es el mapa nuevo. Sinceramente, o sea, totalmente sinceramente creo que es lo único que puede cambiar el juego. Y no sé cómo será el nuevo mapa. Que como sea una muchedumbre... El juego se va a ir a pique a este paso. Así que nada, os dejo con el gameplay de fondo. Estábamos jugando con... Creo que estaba jugando con la nueva arma, el nuevo fusil y el nuevo subfusil. Que los estaba subiendo de nivel, que no los tengo subidos al máximo obviamente. Y no le voy a subir el fusil. Ni de broma, porque es muy mala. El fusil, pues seguramente sí que lo pueda jugar y subir la mejor clase. Porque no la veo tan mal. La veo viable como tal. Pero no superior a la MAC y la MP5. Nada, lo siento por la chapa de 5 minutos. Pero me quería desahogaros un poquito con lo mejor y lo peor de la temporada. Que tienen más peor que mejor, obviamente. Porque lo mejor, literalmente lo que os he dicho. El barco. Y que el 11 de marzo seguramente el mapa cambie. Ya está. O sea, realmente lo demás... Bueno, y lo de los camos reactivos. Sí, le doy ahí 3 puntos. Pero nada, eso. Os dejo con el vídeo. Si os gusta, ya sabéis, me podéis dejar un buen like. Si no os gusta, dejadme un like y decidme por qué no os gusta. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros. Como ya os digo siempre. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. También, si queréis. Si vamos al hospital. Hospital está bien, realmente. Hay buen luz, hay buena gente. Vale, pues que respiro el... El doctor es arriba. Sí, sí, dale. Mirad todo lo que va al barco. Como siempre, es lo nuevo. Es como cuando salió al estadio. Todo el mundo al estadio vino y no había una mierda en el estadio. Estadio era peor, eh. Estadio era peor. Este también ha sido un evento de fondo. Tío, creo que ahora el muñeco baja más rápido. En plan... No que baja más rápido, como que no... No sé, tío. Lo tengo bien calculado y a veces como que no llega bien. Súper raro. No, no, no. No ha derribado, eh. No ha derribado. Ya está, la magnum que yo quería. Ahí te voy, te voy, te voy. Vamos. Tíratelo, tíratelo, a ver qué hay. ¿Cómo se tiene por eso? Sí. Están haciendo bandera encima. Son... Son tres. Tres mínimos, sí. Cuidado. ¿Está abajo? No. Joder, se ha matado con su propia, Beti. Eh... Vale, gente en el tren, eh. Gente en el tren. Vale. Se han mojado, se han mojado. Miren por acá, supongo, ¿no? Qué feo. No es la mierda. No, tiro. Una aquí delante ya. Una batida y una por izquierda cerca. No, tiro. No, tiro. Lanzo granado. Tío, otro. Estoy pegando ahí uno en la termita. Otro ha bajado del... Tío, otro. Tío, otro. Muerto, otro. Pues se puede revivir el del camión, entonces. ¿Muerto? Fuera. La mierda y hierro es imposible utilizarla, eh. De la esta. ¿De cuál? Ah, de la para, ya, ya, ya. Te cubre todo, te cubre todo el arma, o sea, te cubre toda la visibilidad. Eh, vamos, yo voy a pillar el Eli, eh. Vale. Pillo el Bounty. Ope, ya es tu Eli, vale. Vamos a pillar el Bounty de aquí, a ver. Te pillo. Buen trofe. Segundo trofe y que fallo en el día a día. ¿Qué coño están bomberos? ¿O te abuzla? Sí, tiene que estar arriba en torre. En torre no hay nada. ¿Cómo sube esto, por Dios? Déjame la ventana. ¡Oh, qué resusto, coño! ¡Joder! Lo estoy ocupando de nosotros, los tres, tú. Lo estoy ocupando por fuera, ¿eh? Está arriba, está arriba, ha tocado, está arriba, ha tocado. ¿En torre? Sí. ¿Me estoy comiendo un poco? Sí, ya, eres de tienda. Me han disparado de lejos, eh, a mí. Joder, ese helicóptero. No, estaba a reventar Eli, eh. Me han disparado de muy lejos a mí, no sé de dónde, pero me han disparado. Subo a este edificio y voy volando hacia azul. Estoy de, estoy de downtown, ¿por qué me han disparado downtown? Hay cuatro tiendas aquí, ¿eh? Sí, es falso. Corona es falso. ¡Madre mía! La nueva arma que va a hacer, la LC10. La LC10. ¡Muy bien, sin querer tú! He abierto una caja a través de un bus y he cogido el contrato, ¿sabes? De locos. O para arriba. Aquí, vente para acá, chito, si quieres. Chao, Wynn. Me falta la corona, falta la corona solo, que está haciendo. Yo llevo la corona, ¿eh? También. Wynn, cúbreme, que llevo corona. Vale, voy a pillarme uno a V, entiendas. Tengo yo uno, pero sí. Voy me a peon aéreo, creo, ¿eh? Pillo a V. Hostia, todo lo que hay aquí, todo. Ahora, hospital, este, chito. Espera, voy a cobrarme. Gente en el puente, morado, ¿eh? Yo voy a por los del puente, Fle. Vale, yo... A ver, es que me saben que estoy aquí, ese problema. Vamos por un camión. Se mueve más con la mirilla esta, o sea, con el... Con la empuñadura. Se me han para aquí tres, ¿eh? Joder, sí, es muy pavilla. Se me han para los tres del este. Claro, como llevo la corona, supongo... Se me van a la puta madre. Vamos, tío, dos. Arriba hay otro. Está en el bus, está en el bus, está en el bus. Vamos a tomar acá arriba. ¿Triple? Voy a pillar el high del todo. ¿O es el camión muerto? Bueno, buenísimo. ¿Qué haces del camión? No sé, estaban los tres aquí y no sé qué estaban haciendo, la verdad. Sinceramente, podemos matar los que vienen de puerto, si quieres. Voy a poner a la derecha, ¿eh? Va rara, ¿eh? Con el operador este, en plan con la empuñadura que habéis dicho en 72. La del operador. Se ve rara. Están en escritorios. O sea, tú, bola, muerto. Bueno. Pues nada, pa... ¿Voy pa' poli? Sí. Vamos pa' allá. ¿Tiabas lo en triple? No creo que haga falta, ¿eh? A nosotros no sale nadie por aquí. Lo puse con silencio ya. ¿Qué? ¿Otro en la tienda? ¿Te tiras tú en de frente? Flash. ¿No lo has flasheado? ¿A qué? Muerto. Es un vehículo, ¿eh? Vamos a coger esto. Sí, vamos a por ese. Yo no tengo autorres, ¿por qué pasa de él, tú? Vamos volando. Llegamos más rápido. Están aquí, ¿eh? También... ¿Win? Sí, aquí. Me pillo fantasma y vamos. Me too. Marca o bidones. Tú marca estos que son cuatro. ¿Qué cojo por aquí? ¿Has conseguido defenderte con éxito? ¿Verdad? Tengo... Sí, tengo una stun. Tengo una stun. O sea, lo voy a stunear ahora a todos. Yo tengo otra stun, ¿eh? Bate uno. ¿Derecha o quién? ¿Aquí no has diseñado, Flex? Eso se verán. Pero... ¿Me estás edificando? Sí. Pero, estira otro triple. Me apuntan ya desde pole. Yo quería saber si ha estrenado uno de tienda o el de la derecha, ¿sabes? ¿Vamos desde aquí? Sí, desde el cuarteto vamos. Son dos partes, ¿eh? ¿Algo? Te ve más claro en el minimapa. Yo lo veo igual. Vamos a pillar el Lely, ¿no? Sí. Tengo gente en mi piso. No. A tu derecha un tío. Aquí. Atención. Ataque aéreo. Atención. UAV sin combustible. Atención. UAV sin combustible. ¿Dónde vas a escuchar gente, tú? ¿Dóna? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay gente? Pero voy a pillar, voy a pillar el bonte a ver si vemos algo. Va a subir, creo. Voy a pillar el bonte a ver que nos marca. Abatido. Hay que pusear esto. Ah, se me engordó, no entro. Es él, justo. Cerca, ¿eh? ¿Eso no está abajo? ¿Algo? No, está aquí. A ver, cerra. Acaba de entrar aquí en verde. ¿No tenía yo a uno en cuarteto? Eh, sí, le he matado. Me parece que era uno de estos que ha puseado, tío. Me he caído otro. Está abajo. Teníamos gente... Claro, aquí se le va equivoco. Hay gente a nuestra derecha, creo. Voy a tirar otra vez luego, güey. Si quieres, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Aquí hay cuatro, aquí hay cuatro, güey. Hostia, ¿atrás o...? Aquí, 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 aquí. Y vamos hacia adelante, que es que viene gente de allí. ¿Viene? ¿Vamos a ver tres? Eh, digo, que tenemos cuatro allí. Vamos. Lo que no sé es si están arriba... No, están abajo, están abajo. No, están abajo, están abajo. Pilla, pilla, ya están como cruzando. Tiro el triple. Joder, qué mierda que vaya en el puto camión. Abatido. Pues lo empezamos. Un segundo. Tira, 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 tira. Tira. Este es un aéreo, eh. Vigila. Quiero decir, si va a cerrar a este. Esto es igual, a mí no me afecta si lo llevo yo. Si no haces un papel aéreo, ¿no? Ah, vidones. ¿Está ya abatido todavía? Eh... ¿Se han reivido? Yo te voy a centrar a este, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Esperamos a ver que lo voy a hacer. ¡Ey! Me han dado una ráfaga muy... ¡Bum! Voy a dejar por aquí. ¿Te lo marco? Oye, ahí vamos. Yo creo que alguna pilla el high seguro. Ah, sí, sí. Bueno, se voy a dejar. No, no. Creo que los veo por abajo. Te intento marcar a uno. Tiro up. Yo estoy safe, eh. Bueno, no llegas ni a broma aquí. Ah, no creo que hay que ver. ¿Qué coño hacen? Joder, justo saltan, tío. Eran cuatro, eh. Sí, sale uno ahí. Va por derecha. Bueno, bueno. Están aquí que te vamos a tener. Están aquí que te vamos a tener. Ya hago. Bueno, voy contigo. Me ha dado cuando ya me había ido, tío. Ahora, tío. ¿No subas el ataque? No me lo puedo creer. Se ve más clean en minimapa. Bueno, tío. Bueno, tío. Vale. Yo he ido prácticamente igual, la verdad. No sé. ¿Y los bordes? El minimapa, los bordes. Ah, el tundú. Ahí, uno ahí. Vale, les he visto. La fecha es roto. ¿Pero ya no es muerto? Eran dos squad, ¿no? ¿O win? Sí, ya no hay uno. Mira cuánta gente he matado ya, tú. ¿Muerto? Estoy corriendo por mi vida. Vale. Pues... A ver si salgo yo, tío. ¿Por dónde se unirá en depósitos? Lo he visto. Blanco, otra vez. ¿Otro al fondo? No, grande. No tengo un tundra para luego tirar, ¿eh? Yo estoy dando la vuelta por izquierda. Uh, tundra en el este. Han pillado... Ah, vale. Tú estás en el culaca aún. Vale, vale. Ah, y le hago hitmarker. Perfecto. Otro área, tú. Me tengo que tirar. Me han cogido el coche y se van a ir. Se tiran, sí. Vale, están... ¿Pero qué es esta mierda? Te puedo revivir... ¿Tiene mi segundo culatazo? Vale, un feo. Divirte ese. Perfecto, tío. Le he empezado pegando primero y acaba muriendo primero con culatazos. Sí, tío, tal rato. Genial. Han bajado, ¿no? En almacenes ahora. Genial, tío. Sí, en almacenes. Voy a ir contigo, tío. Le he pegado primer culatazo. El segundo culatazo se lo ha pegado. El más rápido a mí que yo a él. Me parece increíble, de verdad. Me parece increíble, tío. Están aquí flex. Tienen que venir, ¿vale? Voy a caer en verde. Voy a caer en verde, que están mis cosas. Debe de ser tres, ¿eh? Y ha caído otro de un gulazo, me parece. De locos, tío. Porque a lo mejor son cuatro. Un cuatro. No sé si se... ¿Cerramos mejor que entrar ahí? Vale. Amelazados. A lo mejor, mucho tiene que coger esto de aquí. Yo tengo aéreo, ¿eh? Cogo el pueblo de aquí yo, ¿eh? ¿Tienes buena zona tú, Win? Yo sí, yo tengo muy buena zona. Estoy en el high. Pero a ver... Tienen tres minutos para entrar. Tienen tiempo y tienen corte. Hace precisión. Me lo han tirado yo ese, desde aquí. Vale. Me gustaría localizarlos, lo primero. ¿Tenéis UAVs, gente? ¿No o no? Sí. Tengo uno, tengo uno. Lo acabo de coger del suelo. ¿Lo han tirado, Flex, o no? No, sí. Lo acabo de tirar ahora mismo. Pese a que no lo habías tirado tú y luego lo tiré. Tiro, tiro, tiro. Entonces, tiro otro, tiro otro. ¿O lo ha batido tirario? ¿Es un flex? ¿Por qué no sé? ¿Dónde está él? En el coche, conmigo. ¿En el coche? Ah, vale, 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 vale. Lo veo. No, estaba mirando el minimapa y no... Yo estoy muerto. Estoy jodidísimo. Extintente dónde llegar, tío. Que el camión este tarda la vida. Aguanta, aguanta, tengo los dos de frente. Tengo los dos de frente. Tengo los dos de frente. Aguanta, tengo tiempo. Te va uno. A la izquierda roto. De los bidones. Me la pega sin querer, tío. Y me la pega sin querer, tío. Es ridículo, hermano. Te pusiera, te pusiera. Es ridículo, tío. ¿Dónde? Aguantido. ¿Ale muertas? ¡Qué suerte, tío! ¿Ale puedo? A ver, mira, hay dos kills que me he llevado, tío. LL y GL, ¿no? Por placas. Ah, menos no has muerto tú. Vente pa' acá. Ah, o sea, vale. Te puedo revivir, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para tomar por Q para revivir? ¿Tú irá? No sé. ¿Tú irá llego? ¿Puedes revivir, chito? Que está más cerca. Chito o algo, tú estás muy lejos. Sí. Joder, tío. Tengo gente, eh. Tengo gente aquí en azul. Tengo piedra, autorresis, placas. Bueno, tiro caja de placas, chito. Ah, bueno. Me da tiempo a coger mis cosas. Cuidado de montaña, ¿eh? ¿Hemos marcado esta caja de mierda? ¿Qué es esa caja? ¿Ha marcado algo? ¿El qué? ¿El qué? Para algo, eres un hacker, cabrón. Yo he marcado mi caja de placas. ¿Qué pasa tú? ¿Que me salió de una caja aquí delante de mí? Ah, se bogea. Tenemos gente... Tenemos dos parties en hotel. Se están pegando. Dos parties en hotel. Voy para ahí yo. Estoy... Ve a coger el cual de aquí. Lo más cercano posible. Para ir para allá rápido. Están los de montaña de antes también, gajo, eh. ¿Qué montaña actualmente? De por allí azul creo que le dispararon antes. ¡Hola, tío! Roto uno en hotel abajo. Vale, os marco gente de hangar y yo. He roto dos. Uno batido. Voy contigo, chico. Mucha gente en super, eh. Vos, rapid. ¿Ha arrematado alguien? Sí, no. He arrematado. Rapid fire. ¿Está apuntando en un subfusil? No. Está viable. Está apuntando, está apuntando. Pero hay muchos mejores subfusiles. ¿Fusiles más? Muchos mejores subfusiles. Pero va bien. O sea, está guay. Algo diferente. Vale, lo juro. Acaba de caer uno. Acaba de caer uno ahí de Gulag. Lo acabo de ver. Acabo de verle. Detrás de Casablanca. Detrás de Casablanca. Arriba, arriba, arriba. En la ventana de la... ¿Aquí de? ¿Ariba los terceros? ¿Alguien? No tengo ni idea. ¿Ha ir roto? ¿Te sale uno? ¿Me sale otro, tú? ¡Dole! Vale, muerto. Vale, había mucha gente por super. Ah, tío. ¿Pillaros unos...? ¿Un triple? Podíais pillar entre los dos, en verdad. Para asegurar, más o menos. Yo creo que triple no hace falta, ¿eh? Pero bueno, con el trío que tenemos, sí. ¿Qué queréis que compre? ¿Qué quieres tú? No sé, pues si queréis pillar un triple. ¿Tiene un triple? ¿Tiene un triple yo? Dejarme dinero ahí, que pido tres. Bueno, pues los que quedan. Literalmente son los que quedan, ¿eh? Yo creo, porque vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Son los que quedan, literalmente, sí. Pues hay que ir... Hay que pegarse a morado, más o menos. Sí, yo iré más a morado, la verdad. A rojo, ¿no? Primero rojo. El team que está encima de aeropuerto va a tocar los huevos. Ya, pero no... Sí, pero la siguiente ronda se les va al chollo a los de aeropuerto, los de menos. Sí, va a caer por arriba. Los de rojo sí que habría que pillarlos. Rojo, donde están, los de... El carrito. Yo tengo aire, yo voy para allá. Bueno. Han reivido. Han reivido. Guardas dinero, por eso aquí en palmas y eso. Sí, tengo un beca. Porque viendo cómo está el fiestón, aquí en palmas fijo. Voy a caer yendo uno. Ha matido. ¿Cómo? Se escucha aquí, ¿eh? Hay gente... Están en el rojo, en el... En el verde hay gente, ¿eh? Voy lento contigo, Flex. ¿No ha borrido? Ah, ya estoy subiendo como el loco. Vale, tengo un aéreo, ¿eh? Por si están arriba, se lo tiro. Vale, están en la otra habitación. Creo que te subes muy cerca, ¿eh? Sí, y tan cerca. Esto es un aéreo, ¿eh? ¿Sube, Flex, este es un aéreo? Sí, sí, sí. Se va a tener que bajar, él. Va a tirar piña. No, no, pero va a ir hacia el otro cuadrilá. Vale, muerto, ¿es verdad? ¿Puedo haber batido encima del aeropuerto? Está abajo. Sí, en rombo, más o menos. ¿Muertos? Voy a aguantar el aéreo, ¿eh? Vale. Porque esto... ¿Tienes aquí chavas en la citad? ¿Están en un underground, eh, los del helicóptero? Están en el metro. Sí, están en el underground. Tiene un WU este, tú. Tiene un WU este, tío. De puta madre. Les podemos joder bastante. Los de aeropuerto cerrándonos. Cerrándonos. Vamos a agarrarnos. Vamos a ver, vamos. Están mirando, a ver. Se están tirando, se están tirando. Se han pirado. Los del metro. Metro, una batida. Dos muertos. Bueno. Ahí es un 4, ¿eh, Flex? ¿En L? ¿En L o dónde están? Aquí, aquí. Los servicios verdes son 4. ¿Y contigo, Cheto? Me está llamando ahora. ¿Estás arriba? A ver, tío. ¿Sí? ¿Hola? Ah, pírate, hombre. He pesado. Wodafone y Wodafone. Un hangar abatido. Vale, muertos hangar aquí. Vale. Faltan otras partidas, ¿eh? Antes estaba otra party en... No sé si estarán... Los que están ahí, yo creo que vamos, que se han hecho unos cuantos banderitos, yo creo. Bueno, pues vamos. ¿Esto dónde están, tío? En la tienda son 4, ¿eh? Pues de laja de fantasma. Abatido uno en la tienda. Soy tonto, tío. Abatido dos en la tienda. Y no pillo fantasma. Voy con Wim por este lado. Uy, si ahora eso es una mierda porque de bomberos nos funan, ¿eh? No, no, no. Esa zona... Esa zona es inviable. Yo incluso aguantaría. Podría haber pillado un aéreo. Habrá que matar a los de bomberos. Joder, tío. Madre mía, bro. Estoy muerto. ¿O no? ¿Qué coño? ¿Tiene auto, lo remato? ¿Te va a entrar auto, te entra auto? Tío, tío, RPG, RPG. Va el tonto con el RPG, tío. No sé qué hace, de verdad. ¿A ti lo ves, eh? ¿Tú has visto hasta mí, Flex? Ah, te han rematado, vale. El aéreo, tío. El aéreo. Ah, los de tienda solo, eh. Los de tienda solo. El fucking aéreo, tío. El coche, han cogido coche. Sí, van a aguantar con el coche. Va derecha uno hacia la anja. Yo me abro derecha un poco. ¿Son snipers? De momento no me han apuntado ninguno. El archivo que hay que descargar para multiplayer. Están intentando hacer alguna técnica de competitivo, eh. A ver. Una técnica rara, eh. Milenaria o algo, tú, legendaria. Nah, el coche. Van a ir en coche, pero vamos, que está un doné. Uno por derecha, eh. No han batido. No tienen placas. ¿No? Ah, no, no. Es que lo han matado algo. ¿Por qué no cojones el coche, tío? Parecen bastantes jodidetes, eh. Lo único que pueden hacer es coger el coche. Sinceramente. ¿Ha batido uno? ¿Ha batido? Nada, nos queda uno. Están donetes. ¿Qué hacer la rabada? Un tío de tu chat ha venado un tontito. Bueno, pues bien hecho. Coge el coche. Roto el del coche. Ha batido el del coche. ¿Está de sol? Solo queda ese. Nada. No, falta uno. ¿Tiene? Esa es. Pero porque no te... Te tienes que comprar el remate de RKO, tío. Que esto es la polla. Jeesh. Bueno. Yo lo voy a dejar por aquí. Que son las dos. Tengo que preparar vídeo. Tengo que comer. Y después vuelvo a hacer el streaming. Ok. Menos mal que no me levanta a las 8 de la mañana para ver semejante temporada. Sinceramente. He hecho bien en no levantarme temprano como Shoki y esta gente. ¿De lo galgo? ¿De lo galgo? ¿De lo tuyo? Buen daño. Buen daño. Sí, señor. Pero en verdad, si tú y yo Win hemos estado toda la mayor parte juntos, ¿eh? Menos esta parte final. O sea, a galgo se las han robado Chieto o ha fallado muchas balas. Los ha dejado revivirse. Es que el cabrón utiliza eso, tío. Deja que se revivan para hacer más daño. Madre mía. Qué cabrón. Nada de locos, ¿eh? O sea, si el 11 no revienta el mapa y sale algo guapo, o para mí esta temporada tiene un 2, 2,5 de nota. Ahora mismo. Y a lo mejor me paso, ¿eh? Con 2,5. O sea, también te digo.